Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Iván Centeno Padilla junto a Justin Pobón. Espera detalles sobre el nuevo campeón del mundo, Randy Caballero, que ganó en Mónaco este fin de semana. Ganando una decisión unánime, tiró a la lona Stuart Hall y se adjudicó el campeonato de las 118 libras de la International Boxing Federation. Además, el equipo de los gigantes de San Francisco está a un triunfo de conquistar la serie mundial de ser campeones. Doblegaron al equipo de los Royals 5 a 0 con gran picheo de Madison Bull Gardner. Estaba intransitable, lanzó completo. Y tendremos detalles sobre el fallecimiento del pelotero Oscar Taveras, que jugaba con el equipo de los Cardenales de San Luis. Falleció en un accidente automovilístico. Todavía hace unos días lo vimos jugar con el equipo de los Cardenales de San Luis. Tendremos esto y mucho más hoy en Deportivos. ¡Gracias!